Hola a todos nuestros amigos y seguidores de Pajareando con Holman. El día de hoy quiero enviarles un saludo muy especial dentro del cauce de la quebrada onda. Nos encontramos exactamente en el cañón de esta hermosa e imponente quebrada de aguas puras y cristalinas. Bueno, quiero enseñarles a todos ustedes por qué en muchos lugares se ve este color naranja o color óxido. Resulta que nosotros acá le llamamos caliche. Se forma gracias al contenido de hierro que se encuentra al interior de la tierra, ya que el agua se puede infiltrar por cualquier grieta. Una vez comienza a salir, se comienza a oxidar al contacto con el oxígeno y el ambiente a su alrededor. Esa formación, con el tiempo se van azufrando y se van volviendo calcitas. También son aguas que comienzan a aportar nutrientes oxidantes al agua que después tienen que ser tratados. Esta agua no se puede beber directamente, ya que si se bebe directamente, causa una enfermedad que se llama disentería crónica, que es una diarrea que lo puede matar uno en cuestión de horas. Bueno, amigos, también agradecerles por ver mis videos. Agradecerles a todos mis asaimeros, mis asaimeras hermosas, que les envío siempre un saludo muy especial a todas las personas que ven, que comentan, que siguen nuestros videos, tanto en las redes sociales como en YouTube, Facebook, Instagram. Me pueden encontrar como Pajareando con Holman. Cada día lleno de nuevas sorpresas, nuevas cosas, siempre en pro de nuestro municipio Sasaima y en pro del turismo de esta hermosa región. Un gusto desde las montañas de Sasaima, Tundinamarca. Ahí los dejo.